Claramente el Ente de Desarrollo Turístico es un órgano público-privado donde conjuga estos esfuerzos para trabajar en conjunto en el desarrollo turístico del Partido de la Costa principalmente. Es un órgano consultor que aporta entre su trabajo en comisiones que estamos llevando adelante, entre las áreas que lo conforman que son instituciones que hoy ya son conocidas en el Partido de la Costa como las asociaciones de hoteles, la Cámara de Gastronómicos, están así también incorporados los parques temáticos, la Asociación de Guías de Turismo, la Agencias de Viaje, Cámara de Inmobiliarias y también la parte educativa y la parte legislativa con el HCDE y las universidades. Eso es un gran trabajo que estamos llevando adelante como ente y lo que nosotros llevamos hacia el sector público es este trabajo en conjunto que es el relevamiento, los datos, lo que vemos, lo que podemos aportar para el desarrollo turístico de la región al ejecutivo del gobierno para dar una mano en la planificación de lo que queremos como destino turístico hacia adelante. Llevamos adelante un trabajo muy grande teniendo en cuenta una línea de identidad principalmente, que es lo que queremos trabajar en conjunto. Esto fue algo que surgió entre la Secretaría de Turismo, con Mónica Portela y Cristian Pedro Lacabeza y todo el sector privado de las instituciones, para poder desarrollar un proyecto en común que lleve adelante capacitaciones, directrices, todo lo que es planificación de temporada, que es lo que venimos llevando adelante y lo que queremos como destino turístico de aquí a unos años, accesibilidad, cuidado del medio ambiente, todas estas líneas que queremos trabajar en conjunto para todos responsabilizarnos y ser parte de este cambio paradigmático de lo que queremos como destino, definir nuevamente los recursos que tenemos, nuestras fortalezas que son los recursos naturales, todo esto lo estamos discutiendo en mesas de trabajo y trabajando, valga la redundancia, en conjunto. La verdad que estamos contentos de que este espacio, que el intendente nos tenga en cuenta para poder, como comunidad, crecer en conjunto, que creo que es la base de todo, es el secreto para poder llegar a los objetivos que nos planteamos, así que es un honor representarlo a él en este ente, como presidente, y trabajar en conjunto con tantos vecinos y amigos de las instituciones que nos acompañan. Sin duda, sí, sí, es un trabajo y un éxito de la comunidad del Partido de la Costa, ¿no? En el primer momento que esta pandemia fue una realidad, nos encontró a todos dándonos un trabajo de capacitarnos y poder adaptarnos a estas nuevas normalidades, en esa función nos pusimos a trabajar en protocolos que eran elementos que eran palabras que por ahí algunos ya teníamos en la cabeza por algunos cursos de capacitación, de calidad que se habían brindado en la Secretaría de Turismo, pero eran algunos aspectos nuevos que teníamos que trabajar y trabajamos todo el año 2020, previo a la temporada, en poder ponernos a punto con todos los sectores en mesas de trabajo muy extensas y hasta con algunas discrepancias, a veces en el flotado, pero pudimos lograr llegar a acuerdos y poder trabajar en estos protocolos y creo que eso nos dio una ventaja comparativa muy grande con el resto de los destinos y por eso fuimos el destino más elegido, brindamos seguridad al visitante, nos cuidamos entre nosotros, los equipos de trabajo y me parece que eso fue el éxito que logramos.